Ya está ya. Muy buenas tardes a todos. Y empezamos a hacer los problemas, ¿ya? Número uno. A ver, vamos a ver. Problema número uno. Así es, ¿ya? Número uno. Miren, este... En el problema número uno, ¿ya? Dice, si el desarrollo de X más Y a la sexta, ¿no? O sea, X más Y a la sexta. Ya miren, en el siguiente polinomio, ¿no? El desarrollo de X más Y a la sexta, en el siguiente polinomio completo y ordenado, en forma descendente y ascendente, así en X y Y respectivamente, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que descendente va de X, va bajando, ¿no? Los grados de X. Y ascendente, el grados de Y va subiendo. Pues, no, es, digamos, es un desarrollo de un, este... De un, digamos, de un... De un binomio, ¿no? ¿No es cierto? De Newton, ¿no? O sea, X más Y a la sexta, ¿no? Ya, y nosotros ya sabemos nuestra formulita, nuestra fórmula, cómo se desarrolla, ¿no es cierto? Ya sabes. Voy a desarrollar todo esto, y ahí dice, mira, respectivamente, es expresión. Y determina el valor de AB más CD entre N menos C. Desarrollo esto, ¿no es cierto? Toda esta expresión, eso es el binomio de Newton, de esta manera, que nosotros ya sabemos cómo desarrollar, y lo comparo. Al compararlo, voy a calcular los valores de ABCDN y E. Todo, ¿no? Vamos a hacerlo, a ver. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? Más o menos. A ver. Primero yo voy a poner la combinación de cuánto. Como aquí sería N0, ¿no? ¿Cierto? N0. Pero N, ¿cuánto vale? 6, ¿no? Pongo 6, así empieza, ¿correcto o no? Así, ¿no es cierto? Si me están escuchando, ¿no? Si me están escuchando. Ya. A ver. Entonces, sería X por X a la cuánto. Por X a la cuánto. A la 6. A la N. Ya a la 6. Más. El otro aumentando. De 6 a cuánto. Si es acá de 0, 1, ¿no? Combinación de 6, 1. Y va bajando. A ver, atención, va bajando. Va bajando. Así como si fuera, acuérdense de A más B al cuadrado. Primero al cuadrado, más. ¿No? Y así era, ¿no? A ver, ¿se acuerdan? Mira. Para decir que tengo una idea, ¿no? Es cierto. El I más I al cuadrado, ¿no? Primero al cuadrado, al solito, ¿no? Más el doble. El doble serían estas complicaciones, estos números. Pero acá sería, va bajando, mira. 2. 2. Va bajando 1. Y ahí también 1. Ya el último, el último término, el independiente. O bueno, el último. Ya no tiene X, pero sí tiene I al cuadrado, ¿no? Que es este de acá. ¿Están cuenta? Entonces, y si ese X se vacía el cubo, también es igual. No tiene una tendencia, ¿no? Una forma, ¿ya? Entonces acá, ya pues acá sí. Acá es esta. Acá sería que? I. I. Por I. ¿Ya? El otro... Vamos, vamos. 6 a la 2. X a la cuarta. Y al cuadrado. Mientras uno... Ahí dice, ¿no? Ahí está el polinomio completo y ordenado. Descendiente. Descendiente para X. Descendiente para X. Ahí te lo están dando todavía, ¿no? Te lo están diciendo todo. ¿No? Y tú sabes cómo es la tendencia de mi binomio de Ioto. ¿No? ¿Qué sabes? Los mismos pedidos no se van a pasar. Y ahora, sigue. Sigue, sigue, sigue. A ver, sería 6 a la 3. Bueno, 6 a la 3. Combinaciones de 6 a la 3. Por X. A la tercia. Y a la tercia. Más combinaciones de 6. Va subiendo, ¿no? 6 a la 4. X a la cuarta. Y... A ver, a ver. Va bajando X, ¿no? X sería al cuadrado. Y va subiendo. Y ahora... Alta a alta. Y a la quinta. Y el último. Sí alcanzó. Sí alcanzó. 6 a la 6. Y a la sexta alcanzó. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve o no se ve, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Sí se ve. Ya, pero sí, ya me han entendido ese desarrollo, ¿no? ¿Sí me han entendido? Sí. Muy bien. Ahora, ya pues, como... Yo no voy a copiar todo eso porque me tardaría un montón para copiar todo esto. Ustedes ya lo tienen. Voy a comparar. Comparen. Ahí está el problema de la expresión número 1. Comparemos, ¿ya? Vamos a comparar. Miren, ahí me dan el segundo término que dice N combinaciones de L y 2. Este de acá, mira. Entonces, ya digo. Me dice que es... El segundo término tiene la combinación de L y 2. Sería igual a este, ¿no? A 6, 1. ¿Correcto? ¿Y a qué puedo hallar N, no? Así. Vamos a ver cómo lo hallaré. A ver, vamos a ver. Aplico las combinaciones de N2. Sería, a ver. Mi fórmula de combinación para esto sería factorial de N sobre N-2 factorial por factorial de 2. Así es, ¿ya? Factorial de N arriba, la resta factorial por el factorial de 3. Igual sería acá, ¿no? Factorial de 6 sobre 6 menos 1 factorial de 5 por factorial de 1. Que, bueno, es 1, ¿no? Factorial de 1. Muy bien. A ver, acá hay una propiedad que después la vamos a asegurar hacer más rápido. Pero acá, factorial de N sería así. Como acá tengo N-2 factorial, podría poner como N-2 factorial, ¿ya? Por N-1 por N. ¿Ya? Esta es una propiedad, ¿no? ¿Ya? Cuando ustedes tienen la... A ver, vamos a ver. Lo que es la relación aritmética. A ver, por ejemplo, este... Practorial de 5. Yo quiero a partir de 4, sería factorial de 4. O a partir de 3. Partorial de 3. Y el que siga, ¿no? 4 por 5. ¿Te das cuenta? Claro. Pues yo quiero que se vaya N-2. Arriba le pongo factorial N-2. Sumo 1. N-2 más 1, N-1. Sumo otro. N-1 más 1, N. ¿Está bien? Es una propiedad, ¿no? Es más o menos... Así se demuestra, ¿no? Ya. Ahí ya tengo ese. ¿Ya? Ya tengo ese ahí. Y voy a poner acá abajo. Atención. Voy a poner... El factorial de N-2. Por factorial de 2. ¿Cuál es 1 por 2? 2. 2. Claro. ¿Cuál es el factorial de 6? Acá también, mira. Acá hay factorial de 5. Lo puedo poner como factorial de 5 por... 6. ¿Sí o no? ¿Para qué, profesor? Para que se vaya abajo. O a través de 1 es 1. Yo no lo pongo. Ya, mira. Acá. Simplifico acá. Acá. Simplifico acá. 5 factorial de 6. Al final vamos a poner algo para que me quede espacio. Y no me va a quedar espacio. A ver. Al final voy a tener lo siguiente. Mira. Voy a tener que... N-1. Por N. ¿A qué es igual? Este 2 multiplica 6. 12. ¿Está bien o no? N vale 4. Exactamente. Porque 12 puede ser 4 por 3. O 3 por 4, ¿no? El 3 menor. Y si... Y si... N-1 vale 3. Y N vale 4. N vale 4. Y aquí N vale 4. ¿Cierto? Puedes también multiplicarlo. Ah, puedes multiplicarlo. N por N-N cuadrado menos N. Y ese 2 se pasa ahí. Pasa al otro lado. Sería N cuadrado menos N menos 12. Aplicas tu aspa simple. Y también te salen dos valores. Pero acuérdate que los valores de N, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser enteros, ¿no? Positivos. ¿Ya? Por eso... Simplemente haciendo esto voy a encontrar un valor entero positivo. ¿Ya? En el otro lado también tiene que salir negativo. Pero bueno. Ya. Así más rápido, ¿no? Cuando son números enteros positivos, más rápido. Eso lo quito en animética, ¿no? Pero como te digo, puedes hacerlo por la paciente, ¿ya? También. Ya. Ahí tenemos N, ¿no? Tenemos N. Pero hay que hacer falta todavía, ¿no? A ver. ¿Qué más? Ah, ya. Mira. Mira también en el segundo término. Mira. En el segundo término. Hay A más B y I más C. Bueno. Y a la C. ¿No? X elevado a la A más B y elevado a la C. Eso lo comparo y lo igualo, ¿no? Pues acá puedo afirmar. ¿En cuánto vale A más C? A ver. ¿Qué me dice? ¿Qué? ¿Cuánto vale A más B? ¿Cuánto vale A más B? 5. 5. Claro. Y también puedo afirmar que C vale 1, ¿no? ¿Está bien? El de acá, ¿no? ¿Sí o no? A ver. Sí. 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 ¿Qué más? Ah, mira en el otro. En el 6, 3. En el de acá. En ese de aquí. En ese término. El de 6, 3. No el del 6, 2. Ahí no hay nada. En la combinación de 6 con 3. Acá 3 vale A menos B. A menos B vale 3. Lo voy a poner. A menos B vale. ¿Qué más? Después sigue C más D. Ese es un 3, ¿no? C más D. Lo pongo por aquí. Toma. C más D. 3. Y por último para Yaren. Es el último. Ah, con D le voy a faltar. ¿No? Al último. No, el penúltimo. Desde aquí. 6, 5. 6, 5. Pero claro, acá te están dando esto. Que es 6, 5 vale 6. No me interesa. Me interesa X, 1. Está ahí. Y me interesa el exponente de Y. Es 5. D menos C vale 5. Y por acá. D menos E vale 5. Ya está ya, ¿no? Ya está. ¿Está bien? No me voy a equivocar. Mire, fije en Instagram, ¿no? Tanto letras, tanto números. Ya. Ahí está bien, creo. Ya. Acá, mira, acá está facilito, ¿no? Acá está facilito, mira. Acá en estos dos. Sistema de ecuaciones. Está facilito para ir a A. ¿Cuánto vale A? Acá sumamos. ¿Cuánto vale A? 4. 4. Acá vale A4. Al ojo, ¿no? ¿Ves cuánto vale? 1, ¿no? 1. Muy bien. Acá C vale 1. Yo lo tengo. ¿Ves cuánto valdría? 2. 2. 2. Acá vale 2. Pasa para allá. Es bastante negativo, ¿no? Profe, es D más E. ¿No? Es D. A ver. D más. D más, ¿no? D más. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. D más. D más. Está bien, está bien. Entonces ya. Entonces el D sería 2, el sería 3. Ahí sí, ¿no? Ahí se sale. Listo. ¿Qué es que me están pidiendo? Me están pidiendo, a ver. Ah, ya. Me piden el valor. No sé. Lo que pasa es que me... Lo que me vas a sacar. Estoy... Ya lo sé. Me piden el valor. A ver. El valor... El valor... El valor... ¿De quién? Ahora vamos a ver. Están pidiendo el valor de... A por B. Más. C por D. Sobre. Sobre. N menos C. Eso vamos a reemplazar. Reemplacemos. A por B. A ver. A por B. Mira, depende. A por B. Cuatro. C por D. A ver. C. Acá está C. Por D. Dos por uno. N. ¿Cuánto valía? Por ahí salió el N. ¿Dónde está? Cuatro. Por allá. Menos E. Tres. Cuatro más dos. Seis. Acá sale C. Menos tres. Uno. Seis entre uno. Seis. Ya. La respuesta es el seis. ¿No? La clave es... La clave es la C. ¿No? Listo. Muy bien. Así nomás. ¿Cuál es la idea acá? ¿Cuál es la moraleja? Tienes que aprenderte esto. El binomio de Newton. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo es tu desarrollo? ¿No? ¿Cómo es tu desarrollo? ¿Ya? ¿Cómo es tu desarrollo? Eso tienes que prendértelo bien. ¿Ya más o menos? ¿Ya? ¿Listo? ¿Borramos? 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 ¿A ver? ¿Ya? ¿Borramos? ¿Borramos? vamos a ver el número que sigue el número que sigue el número 2 dice hay un lugar hay un lugar que ocupa en términos independientes de desarrollo vamos a a desarrollar esa expresión ese binomio elevado a es x cuadrado a ver acá está más x a la menos 3 elevado a la 4 a la n cuadrado más 3 ya está ya ya miren pero me están hablando de términos independientes no me están hablando del desarrollo de toda expresión o de ese binomio elevado a la n cuadrado más 6 no me están diciendo que desarrolle están hablando del término independiente ya está bien ya ya entonces hay el lugar que ocupa todavía dice ¿no? en lo que están pidiendo el término el término el término independiente que el lugar ocupa ya a ver ¿qué más? donde n satisface ah ya pero acá puedo ir a n acá puedo ir a n va a depender de la siguiente expresión ¿de cuál expresión? de esta n va a depender de esta mira de n combinaciones de n3 más combinaciones de n2 igual a cuánto? a 6 ¿no es cierto? a 4 a 4 a 4 a 4 ¿está bien? ¿está bien? ajá entonces de aquí yo calculo n y lo puedo reemplazar acá ¿no? más fácil sería ¿no? ya vamos a ver vayamos n a ver mira este acá seguimos haciendo lo que le estaba diciendo acá va a ser n factorial de n factorial de n restamos n-3 factorial factorial de 3 más n factorial n-2 factorial 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 de 2 ¿está bien? igual a ya te expliqué esto ¿cómo se puede hacer esto para que se nule n-3? sería factorial de n-3 para la otra de la lado de frente ¿ya? por n-2 por n-1 por n ¿ya? sobre factorial de n-3 por factorial de 3 más igualito ¿no? igualito factorial de acá sería n-2 entonces me conviene poner factorial de n-2 por factorial de n-1 por solamente n-1 por n ¿ya? sobre n-2 factorial y factorial de n-2 y esto vale 4 muy bien se cancela los factoriales ¿no? tanto arriba como abajo cancelamos cancelamos simplificamos simplificamos acá va a quedar atención n-2 por n-1 por n ¿cuánto vale el factorial de 3? ¿cuánto vale el factorial de 3? ¿cuánto? 6 6 en el otro me va a quedar n-1 por n ¿cuánto vale el factorial de 2? 2 ya multiplico todo por 12 ¿me parece? a todo por 12 si multiplico todo por 12 aquí me queda 2 ¿no? por 12 ¿está bien? o por 6 no por 6 por 6 por 6 multiplico todo por 6 me queda n-2 n-1 por n por 6 acá me queda 3 más 3 veces n-1 por n por todo por 6 n por 4 ¿qué factorizo? mira mira ¿qué hay en común? n-1 por n ¿estás de acuerdo? n-1 por n ¿qué va a quedar acá dentro? me queda me queda este de aquí n-2 ¿acá qué me va a quedar? ¿qué me queda acá? 3 nada más ya está saliendo a ver n-1 por n y por aquí que sale n más 1 ah mira te das cuenta que son una sucesión de números números consecutivos n-1 por n por n más 1 ya pues este 24 lo voy a poner en función de eso ¿no? a ver 24 3 por 4 12 2 por 3 por 4 claro 3 por 4 12 por 2 24 ¿estás de acuerdo? n vale 3 1 ya pero ahí no acaba ¿no? ahí no voy a reemplazar arriba reemplazo vamos a ver reemplazando reemplazando reemplazo dos puntos sería x cuadrado más x a la menos 3 y reemplazo sería 3 por 3 9 9 más 6 15 ¿no? esto está elevado aquí ya ya pero a mí me están pidiendo me dicen hay el lugar hay el lugar que ocupa el término independiente ¿ya? el término independiente vamos a ver a ver cómo sería ese lugar el término independiente mira acá acá va a haber un problema ¿no? se podría hacer el término independiente como el término como el el último casi ¿no? el de acá ¿no? el 15 como es 15 sería el último ¿no? pero hay un problema si te das cuenta el problema que acá es que este coeficiente bueno este exponente es mi negativo y cuando tú vas a multiplicar cuando tú vas a multiplicar así por ejemplo cuando te toque de fósforo el número un 6 por un x a la menos 4 mira lo que va a quedar te va a quedar el exhalador si fuera positivo ahí va disminuyendo y el último es el término independiente pero cuando es negativo ahí va a estar el problema ¿no? ya ahí va a estar el problema entonces esto voy a hacer yo simplemente de forma general voy a hallar el término acá vamos a hallar el término acá y ahí voy voy a ver qué exponentes tienen y si yo quiero un término un término este digamos independiente yo te pregunto la suma de exponentes del término independiente ¿cuánto vale? la suma de exponentes de un término independiente ¿cuánto vale? ajá mira un término independiente ¿cuánto? ¿cuánto? cero cero el término es un número cualquiera el último un polinombre el último el cincuenta y cinco no tiene exponentes la variable supuestamente debería tener un exponente y si pero ¿cuánto es arriba? cero cero va bajando no va bajando dependiendo dependiendo la variable que tenga ¿no? supuestamente cero entonces ¿cuánto valen los exponentes? cero cero más cero todo el grado el grado del monomio cero ¿ya? para que me quede simplemente el número el número es el el término independiente es un número ah ya entonces calculo un término k calculo los exponentes igual a cero y ahí voy a hallar el número el número del término el número k ¿cierto? el número k pero yo me acuerdo cómo se calcula el término el término cualquiera así la fórmula miren la voy a poner a ver si te acuerdas tk tk ya a ver atentos atentos acá sería tk pero acuérdate que es tk más uno ya a ver tk más uno la formulita a ver por acá combinaciones ¿de cuánto? de n a más ¿qué más más? el término ya vamos a ver de un de en general x a la n menos k ¿está bien? el primero era así no n menos k y por ¿y por cuánto? un i que es k ¿está bien? es el término cualquiera eso tienes que aprendértelo ya atentos tienes que aprendértelo pero mira estamos hablando de forma de x no voy a poner a para que no te vas a cubrir con el x mejor ab ¿te parece? ab a es todo x cuadrado b es todo x a la menos 3 por si acaso pero yo tengo n voy a retrasar todos mis valores ya el término k más 1 no sé cuando eso es lo que quiero pero no es el término que quiero ¿sí o no? el término k más 1 es el que yo quiero ¿ya? n yo tengo acá está 3 no yo lo hice acá acá no te vas a conducir con el n tampoco con el no te vas a conducir a ver ahora la comunidad más o menos ya te imaginas ya que es n no te vayas a confundir con este n de acá voy antes también ahorita me estoy cumpliendo ¿está? ya este n es de la fórmula todo esto es de la fórmula ya este es el exponente que está elevado mil dinomio diría acá 15 acá no conozco eso es lo que quiero ya ya este acá acá está mira el a sería x cuadrado n menos k n vale 15 acá no conozco b cuando vale x a la menos 3 acá cuando vale no conozco ya no este es mi término independiente 15 15 la combinación de 15k no me están pidiendo mi término independiente me están pidiendo la posición en qué lugar está ¿no es cierto? en qué lugar ocupa ¿cuál es la posición? entonces ¿qué hago? ¿qué hago? todo esto voy a voy a este a efectuar a ver vamos a ver sería a ver efecto 2 por 15 menos k sería 30 menos 2 acá acá menos 3k ¿está mismo o no? ¿ya? ¿listo? ¿están ¿te acuerdas conmigo? ya ahora miren y ahora sí ¿qué voy a hacer? igual a más 0 30 entonces por acá 30 menos 2k menos 3k es igual a 0 ¿ya? por lo que 30 es igual a 5k ¿cuánto vale k? 6 6 pero a ver yo te pregunto la respuesta sería 6 ¿sería 6? no la posición sería 6 más 1 ¿ya? entonces el término es el término independiente para este caso sería 6 más 1 o sea el término número 7 espero que me hayan entendido ¿ya? siempre les dejo unos segunditos para que tomen por lo que sea y ahora sí borramos 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 ya borramos ah la clave es B no séptimo dice y no a ver sí la clave por si acaso la clave está listo borramos no no te olvides de aprender de la fórmula del término a más 1 no no ahí tienes que tener cuidado ya no te olvides muy bien problema número 3 vamos a ver qué es el problema número 3 el desarrollo de x menos vamos a ponerlo el desarrollo de x no es cierto menos 2 sobre x elevado a la p ahí está dice el único término central es el único ah claro acuérdense que hay dos casos cuando este el n es el n es el n es este digamos par no es cierto cuando es par el término central era uno solo en el medio que se calcula con n más 2 entre más 1 no n entre 2 más 1 y también había un término central o dos términos centrales para otro caso cuando n es par pero acá me están diciendo que es el único término así que entonces acá vamos a ver término central término central ahí no lo están dando ahí no lo están dando es menos 100 y me dicen que es solo uno ¿no? ¿ya? entonces ya sé que es el primer caso hay un valor de 3g más 7 están pidiendo 3g más 1 entonces en serio tengo que hablar ¿ya? ok a ver mmm ya mira el término central el término central era de esta manera acuerda 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 el término la mitad de n más 1 ¿está bien? ¿de acuerdo? no te acuerdo ¿no te acuerdo? ¿te acuerdo? ¿te acuerdo? ¿te acuerdo? ¿te acuerdo? listo entonces ¿qué voy a hacer? en mi fórmula anterior voy a aplicar para un término k ¿qué voy a aplicar? voy a aplicar te lo pongo te lo voy a recordar de nuevo te lo voy a poner ya es así a ver de nuevo acá está más 1 acá acá era lk ¿no es cierto? ¿de acuerdo? ¿que era ¿de acuerdo? ¿no lo acuerda? ¿está bien? lk ¿ya? ¿cuál era? x a la cual a la cual a la l menos k por y y y y que k ¿está bien? ¿de acuerdo? eso lo vamos a hacer ¿no es cierto? sí ¿está bien? ¿no es cierto? ya entonces todo eso ¿qué voy a hacer? simplemente voy a reemplazar pero vamos a ver hacerlo bonito a ver a ver término central mira mira acá es n más 2 más 1 entonces ¿cuánto vale k? ¿cuánto vale k? ¿k cuánto vale? déjeme comparar pues ¿cuánto vale k? n más 2 ¿no? ¿está de acuerdo? si comparas también bueno acá te lo voy a poner a donde acá comparando acá n entre 2 vale k o mejor al revés ¿ya? en este caso k valdría n ¿ya? muy bien ya seguimos seguimos a ver combinaciones de n k acuérdate ya está ya comparando estamos comparando es n medio a ver x a ver pero a ver de nuevo de nuevo acá siempre acuérdate que bueno para no confundirnos con esta x vamos a hacer así como los polilombios digamos como los productos notables que sean a y b no te confundas ¿ya? este es a y este es b ¿ya? así mejor ¿ya? cuando no te confundas entonces a sería x elevado a n menos n medio sería con el signo y todo con el signo y todo no te olvides ya no te olvides con el signo y todo ya con el signo y todo no te olvides menos 2 elevado a la k en el medio a para acá sobre x ¿de acuerdo? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien entendido? ¿hasta ahí? sí, profesor listo a ver ¿qué me queda? ¿qué me queda? operar ya operar ah, no te olvides que todo esto ¿cuándo vale? a ver ¿cuánto vale todo esto? ¿todo esto cuánto vale? acá está bien menos 100 operamos operamos a ver operamos primero lo que voy a hacer es esto de esta ¿no? todo esto a ver que sale ¿ya? vamos a ver vamos a ver sería n n medios a ver operamos una vez acá va a ser acá va a ser x a la n medios una vez ¿sí o no? n menos n medios sería n medios mira acá también este x sale como x a la menos 1 vamos a sacar acá el menos 2 elevado a n medios y este sería x a la menos 1 ¿sí o no? y también elevado a la n medios ¿correcto? ¿ya? mira, mira acá acá hay x en medios y acá hay x a la menos n medios ¿cierto? ¿qué pasaría? ¿se cancela o no se cancela? ¿ah? ¿se cancela? ¿se cancela? ¿se cancela? ¿se cancela? claro ¿y es lógico? pues mira es lógico también te voy a decir que es lógico ¿ya? ¿por qué? porque mira pues número pues mira lo que está hablando está hablando un número que podría ser el término independiente su grado tiene que ser cero ¿no? no se está hablando con variables ¿no? claro entonces se supone que acá estas variables de x y x tendría que cancelarse necesariamente ¿no? si no se cancela es porque tu problema lo has hecho mal ¿ya? pues esto de acá se cancela ¿ya? suma exponentes menos n medios más n medios es cero x a la cero es uno ¿ya? esto vale uno pero no te vayas a olvidar ¿ya? si no te sale así porque lo hace es formal ¿no? tendrías que hacerlo de nuevo ¿no? ya mira acá te sale negativo ¿correcto? ya a ver acá vamos a vamos a desarrollar esto ¿no? tenemos que desarrollarlo sí o sí ya acá menos 2 salga n medios acá negativo eso quiere decir que esto va a ser un un exponente impar ¿no? impar para que acá salga negativo ¿no? es un exponente impar ¿cierto? ya este vamos a vamos a este a desarrollar esto a ver sería sería a ver factorial de n por la resta la resta la resta sería factorial de n medios por factorial de n ya elevado a la menos a la menos 2 mínimo a la menos ya está ahí está ahí hasta ahí estamos bien ¿no? a ver ¿qué más ¿qué más podría hacer? a ver ¿qué más podría hacer? a ver ideas ¿estamos bien? ya a ver estamos bien ¿no? estamos bien ya a ver ¿qué más podría hacer ahí? 160 ¿cuánto? 160 ¿qué es igual? menos 160 ¿qué es igual? ¿ah? sería a ver sería menos ¿cuánto? menos a ver menos 2 16 2 a la cuarta ¿no? por 10 pero 10 es 5 por 2 o sea 2 a la quinta y por y por por 5 ¿están de acuerdo o no? ¿están de acuerdo o no? ya mira vamos a ver vamos a analizar a ver si acá podría ser eso acá sí ¿no? menos 2 al 5 están también así ¿tiene medios vale 5? ¿cuánto vale y en medio vale 5 ¿cuánto vale? 10 10 a ver tendría que yo reemplazar acá y este que salga 5 ¿no? a ver total de 10 acá sería total de 5 total de 5 saldrá 5 acá sería profesor ¿sí? n vale 6 n vale 6 n vale 6 sí sale n vale 6 sí no puede ser 10 porque si fuera o sea si es 10 no sale 160 a ver a ver de nuevo 160 es igual a 2 a la tija por 5 puede ser claro puede ser otro número no puede ser claro no necesariamente va a ser así ¿no? no necesariamente a ver este claro puede ser otro número ¿no? puede ser otro número pero ahí tendría que ser la ecuación ¿no? la ecuación tendría que ser la ecuación ¿no? ya a ver ¿cómo lo has hecho la ecuación tú? ¿cómo lo has hecho? ¿no? como el número es negativo y n-2 es n medios supuse que n tendría que ser 6 para que al ser dividido entre 2 le salga 3 entonces 3 es impar y todo ustedes tienen que o sea la ley es esta ¿no? para no se compliquen acá porque acá si ustedes acá miren acá le voy a clicar a ver puse si ustedes así así va a quedar así queda así está ya vamos a ver ya vamos a analizar acá miren escuchen miren así va a quedar ya así queda esta ecuación si nosotros vamos a desarrollar esta ecuación como tiene que ser es lo más complicar ¿no? entonces se nos complica entonces al complicarnos este no conviene entonces ¿yo qué tengo que hacer? yo tengo que tengo que tantear y entonces ¿qué vas a tantear? lo que yo te dije primero cuando n y medio vale 5 entonces n vale 10 ya es lo máximo ya entonces si n y de 10 lo retrasas acá y no te sale 5 está mal acá está mal entonces ¿qué sigue? acuérdate que tiene que limpar para que salga negativo entonces de 5 no puede ser 4 entonces lo dice la base máxima de 2 la base máxima de 2 acá está la base máxima de 2 entonces ¿qué sigue? sigue el otro que podría ser menos 2 a la 3 que también es impar también es impar por aquí queda aquí queda 2 aquí queda 2 al cuadrado por 5 20 entonces pues tienes que reemplazar si no te sale con esta vas a reemplazar vas a reemplazar con este valor de acá es n medios n medios igual a 3 acá está acá te sale 6 reemplaza acá que tiene que salir todo esto 20 no te sale 20 el que sigue sería menos 2 a la 1 cierto 1 también es impar acá te queda 2 te queda 2 otra vez ¿no? a ver te queda este te queda 2 por 4 te queda 4 4 por 20 80 claro 80 por menos 2 es 7 entonces acá si es 1 n medio sería 1 n cuánto vale cuánto vale n si es 1 2 entonces reemplazarías con n2 acá y tiene que salir esto 80 que no va a salir ¿no? y le va a 2 2 entre 2 1 1 acá te sale 2 no te sale 80 entonces esto ya estaba de más entonces acá también esto total yo iba a probar esto pero por ahí ya me dijo que no sale que no sale con ese valor ¿ya? no sale el factorial de 10 entre entre 5 que es muy grande pues no con 10 entre 5 5 número muy grande no sale 5 entonces en el otro tendría que salir a ver vamos a ver sale con con este n6 a ver ya sé que esto vale lo que está acá si es 6 entre 2 3 pero todo eso tiene el primer 20 a ver vamos a ver el factorial de 6 restamos 3 por 3 acá se cancela de una vez ya de una vez se cancela acá de una vez cancelo aquí me va a salir simplemente 4 por 5 por 6 entre 1 por 2 por 3 2 por 3 6 ¿qué me queda? 4 por 5 ¿cuánto es? 20 en lo que quería ¿no? en lo que quería ahí está así tienen que hacerlo porque si ustedes van a hacer acá una ecuación con todo esto se complican ¿ya? se complican entonces son 3 pasos 3 valores ¿ah? no es de frente que soy adivino de frente va a salir 6 no tiene que ir probando 5 3 no a ver n disparos con 5 con 20 sale 10 con 20 sale 6 y con 80 sale 2 van probando van probando ¿ya? van probando ¿ya? entonces ya ya me a ver ¿cuál está 2? ¿cuál está? ya entonces n6 simplemente reemplazo a ver sería acá sería 3 por 6 18 18 más 5 25 ¿no? ¿eh? ¿qué está me está pidiendo? 25 ¿qué clave? ¿qué clave? ya 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 está ya ¿bien? así ¿ya? así ¿ya? se dan cuenta que también se aplica un poquito de aritmética ¿no? claro y estamos en ángel también se aplica aritmética así ¿ya? bastante razonamiento aritmético ¿no? bastante bueno borramos 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 número 4 listo vamos a ver cuánto la que dice acá wow el problema está grande dice si el desarrollo de cuadrado ¿no? 4 si el desarrollo de x cuadrado menos x a la menos 1 es 2n más 2 el desarrollo de x cuadrado es x a la menos es el este índice cuadrado así ¿no? así y 2n más 2 listo el decir si el desarrollo de todo eso que está ahí el término que tiene como lugar 3 el término independiente ocupa el término 3 ¿no? ya está el término 3 el grado absoluto del quinto término representa grado absoluto grado absoluto de quién el quinto término del término 5 ¿no? el grado absoluto del término 5 dice el grado absoluto del quinto término representa el número el número inicial de fichas que tenía a 5 para el número de fichas iniciales número de fichas fichas ya ¿qué más? para jugar mientras mientras el producto de cifras no nulas del coeficiente del quinto término el coeficiente el coeficiente el término 5 el quinto término 5 representa el número de fichas el producto de cifras no nulas o sea tengo que hallar el coeficiente y el producto de cifras y acá el producto de cifras de este aquí de cifras que me va a representar que me representa dice el número de fichas que perdió me representa igual acá al número de fichas 7 7 7 ¿qué más? ya no sé si hubiera dicho puedo determine cuántas fichas aún le quedan a facito para seguir jugando ya pues la reza ¿no? ¿cierto? este es número de fichas inicial inicial el producto de cifras el producto de cifras ¿cierto? el producto de cifras me representa al número número de fichas que perdió así ya al número entonces me están pidiendo la diferencia ¿no? ¿cuántas fichas aún le quedan? si acá perdió el día inicial la diferencia es lo que le queda pues no ya entonces simplemente es todo un todo un este todo un problema de término ¿no? de número de términos de términos de términos de términos de términos k bueno k más 1 ya vamos empezamos a ver término 3 es el término independiente ¿no? el término 3 vamos a calcular el término 3 ¿no? calculemos de frente ya ustedes ya saben a formular términos 3 sería acuérdate que acá es k el 12 pues sería eh mmm 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 sería acá este de aquí sería todo ¿no? todo este de acá sería todo el digamos el el exponente como si fuera el n ¿no? como si fuera todo que está elevado es todo vamos a multiplicar los 2n 12 y el término 13 sería acá no ¿qué número va acá? a ver si saben si se acuerdan ¿qué número va acá? a ver ¿qué número va? a ver ¿quién sabe? ¿qué número va? aquí ¿qué número? ¿13? ¿13? 12 12 ¿ya? ¿por cuánto? a ver por x al cuadrado si es si es este 13 sería este de acá en los 2 ¿qué número va? ¿qué número va acá? ¿cómo se va a equivocar? ¿qué número se acuerdan? 12 más 1 y a 12 más 1 12 más 1 entonces acá sería 2n más 4 ¿hay que restarle 12 o no? ¿cá? por a negativo ¿no? negativo menos que se da menos 1 a la 2 ¿bien? ese es el término independiente me dice ¿no? quiere decir que la suma de exponentes acá ¿cuánto vale? 0 vamos a hacer una vez la suma de exponentes suman todos los exponentes ¿me están viendo los exponentes? ¿no? entonces como es el término independiente yo afirmo que 2n más 4 menos 12 menos 12 vale 0 a ver ¿sabes o no? ¿me equivocaron en algo? ah, sí acá que es mira acá es ¿qué he equivocado? acá que es x al cuadrado elevado a todo eso entonces esto de acá va a multiplicar ¿por cuánto? ¿por cuánto? ¿por no? ¿está bien o no? ¿cómo lo mejor? ya lo voy a poner mejor a ver es me voy a olvidado el x cuadrado ahora a ver ¿está bien? ¿están de acuerdo? ¿qué opinan? ¿cómo están? ¿está bien? listo pasa la voz si algo me equivoco me pasa en la voz ¿ya? ya ahora sí vamos a a a multiplicar pues no a ver sería 4n más a ver lo hacemos de una vez acá sale a ver sale menos 8 por 2 menos menos 2 igual a 4n es igual a 28 ¿no? n más 7 listo ¿qué profe? n vale 7 ya simplemente ya tengo más o menos ya tengo el grado absoluto del término 5 porque voy a reemplazar voy a reemplazar reemplazamos y una vez reemplazamos sería mi término acá o bueno mi binomio sería x cuadrado menos x cuadrado menos 1 reemplaza en vez de 7 7 más 2 9 por 2 es 18 entonces entonces el término el término 5 para ir al grado absoluto el término 5 el término 5 el término 5 a ver sería acuérdate que acá es 4 más 1 k vale 4 acá sería 18 4 k vale 4 y no te lo voy a poner a ver sería x a la 2 por 18 menos 4 12 por menos x elevado a la cuánto y acá es 12 sería a la k 18 menos 4 ¿cuánto es? no me dice nada 18 menos 4 ¿cuánto es? 14 y acá 4 ¿está bien? ¿está bien? ya ¿está bien? 3 menos 5 sería 18 no me importa este número porque está aquí el grado voy a solamente voy a buscar el grado a ver acá el grado acá no te olvides acá el menos menos 1 también sería 2 por 14 sería 28 acá menos como es a la cuarta es positivo x y menos 1 de menos acá te sale x a la 25 cuál es el grado cuál es el grado cuál es el grado de este término cuál es el grado absoluto de este término grado absoluto el término Este es 5. ¿Cuáles son cada dos minutos? ¿Veinticuatro? Exacto. ¿Recién hecho? Sí, recién. ¿Recién hecho el primero? ¿Probe el coeficiente? Ah, mira, acá sí existe el coeficiente porque es el mismo término. ¿Cuál es el coeficiente? 18,4, ¿no? 18,4, las combinaciones, ¿no? Ya se ha sacado simplemente la cifra. Sería el coeficiente para ver el producto de cifras. Ah, el producto de cifras es el coeficiente. Vamos a ver el coeficiente. Si me están pidiendo el coeficiente del término 5, ¿ya? Es este de acá. 18,4. Combinación de 18,4. A ver. ¿Vamos a 20? Bueno, voy a ponerlo un poquito a ver que todo junto. Sería 18 menos 4,2. Por 4. Acá se cancela. Si se cancela por acá, va a quedar 13 por 14 por ahí o no. ¿Ok? Acá es 14, ¿no? 18 menos 4 es 14. Y queda 4. Entonces, sería, si se cancela el material de 18 con 14, me va a quedar 15 por 16 por 17 por 17 sobre 1 por 4. ¿Cuánto sale todo eso? ¿Es un número grande o no? ¿Es un número grande o no? A ver, 4 por 2 es 8, ¿no? ¿No? Acá 2. 13 a 1, 13 a. 5 por 2 es 10. 10 por 17 y por 18. A ver, ¿sale? 17 por 18 o multiplico por 10. La aumenta es un 0. ¿Cuánto sale ahí? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Uy, no te escucho bien, no te escucho bien, está a punto de discusión. 3.060. 3.060. ¿Así? ¿Está bien? ¿3.060? Ya. Pero, este es el coeficiente. Acá bien claro, me dice, es el producto de cifras. ¿Cierto? A ver. Y no nulas, claro. Ahí sería, para jugar el producto de cifras, no nulas. Ajá. No nulas, porque si yo hago el producto de cifras, sale cero. ¿Cuánto dice el qué? Pero ahí dice, no nulas. Pues acá sería, el producto de cifras, no nulas, la ficha que perdió, el número de fichas que perdió, que perdió, sería, 3 por 6, 18. 18, ¿no? El problema está larguito, ¿no? Está largo. Ya, 3 por 6, 18. Me está pidiendo, ¿Cuántas? La resta, ¿cuántos le quedan a 5? Entonces, por lo tanto, a 5, le va a quedar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sería, 24, menos 18, que me va a dar 6 fichas. Esa es la clave. Es clave, la clave A. La clave A. ¿Ya? Listo. Estaba con un poquito, un poquito ahí. Ese problema es como para que ya no se olviden nunca las fórmulas del término, ¿no? El término K más U. ¿No? Para que no se olviden nunca más. ¿No? Borramos. Borramos. Borramos, borramos, borramos. Vamos con el número 5 ya. ¿Ya? ¿Ya? que está un poquito más asequible calcula el resto mínimo falso calcula el resto mínimo falso bueno el resto del recibo mínimo falso bueno mínimo no sé si mínimo bueno un recibo mínimo ya a ver este recibo falso es cuando tú por ejemplo vas a ir cuando tú a un número por ejemplo si tú tienes a ver tú tienes 6 entre 5 acá multiplicas a ver 1 por 5 5 te queda 1 te queda resto 1 pero que pasaría si a estos números uno multiplicas uno multiplicas por otro número por ejemplo 6 por 3 cada uno 6 por 3 5 por 3 1 por 3 6 por 3 18 5 por 3 15 sería no acá multiplicas esos dos sería 1 por 5 1 por 5 1 por 5 6 por 3 entonces si te das cuenta este acá cuando tú multiplicas o divides va a haber un residuo pero se llama residuo falso para hallar el residuo original tendrías que dividir de nuevo por lo que han multiplicado o si han dividido multiplicas por lo que han dividido y ese es el residuo verdadero entonces más o menos es la idea cuando tú multiplicas o divides el dividendo con el divisor ya por eso se llama residuo falso y pues ahí si te das cuenta ahí hay una división y allá este ahí hay un producto ¿no? un producto ahí claro pero bueno mira este arriba arriba tienes un producto notable ¿no? un producto notable o sea mejor dicho un binomio un binomio disculpa un binomio de newton arriba arriba ahora vamos a ver el número de uno de seis en cinco arriba tienes un binomio de newton es mira x a la treinta y ocho x a la treinta y seis x a la treinta y cuatro ¿no es cierto? es un binomio de newton claro ese binomio de newton de newton podrías ponerlo así mira así podrías ponerlo como x cuadrado ¿por cuánto? por diez nueve ¿no? más y va bajando ¿no? si supones acá x cuadrado ¿por cuánto sería acá? dieciocho y te das cuenta que va bajando ¿no? va bajando ¿no? claro acá sería 34 sería x cuadrado a la diecisiete y va bajando hasta uno el anterior sería este el anterior sería x cuadrado cuadrado sí cuadrado ¿no es cierto? a la uno y el otro sería es un es un es un binomio ¿no? es un binomio de newton claro un desarrollo de un binomio de newton así es vamos a hablar el otro también es igualito vamos a hablar ¿verdad? abajo también es igualito menos el x a la sexta vamos a hablar el otro es x a la dieciocho dieciséis igualito ¿verdad? también cuadrado a la ocho más cuadrado a la siete porque si hay catorce ah no dieciséis a ver acá sería dieciocho acá sería nueve ¿no? nueve por dos dieciocho acá sería ocho por dos dieciséis y así va bajando 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 el otro es el catorce voy a poner ahí y así va bajando ya va bajando ¿no? así va hasta hasta por acá igualito el catorce la uno más uno vamos a poner cómo lo pongo como como desarrollo de binomio o sea binomio elevado a la cual ¿a la cuándo sería? mi primero sería x cuadrado ¿no? más uno ¿a la cuándo? x cuadrado más uno ¿a la cuándo? y me dice ¿a la cuándo? ¿a la cuándo? es 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 un binomio el diarrea es un binomio un desarrollo de binomio de Newton x cuadrado más uno un término sería x cuadrado el otro sería uno pero elevado ¿a la cuándo? para 19 acuérdate que mira acuérdate que cuando es este a más b al cuadrado cuando es a más b al cuadrado cuando es esto es un a ver este esto de acá no es no es un binomio de Newton no es ¿por qué no es un binomio de Newton? porque no tiene los coeficientes no tiene coeficientes no tiene coeficientes no tiene coeficientes no es no es un binomio esto es ¿sabe lo que es? es un cociente notable es un cociente notable este es un cociente notable ¿ya? esto es un cociente el diarrea es un cociente notable no puede ser un binomio de Newton no me estoy equivocando porque no tiene los coeficientes pues acuérdate que tiene coeficientes ¿no? las combinaciones y acá arriba no tiene pues simplemente es un binomio de Newton ¿no? disculpe en un cociente notable ya a ver ¿cómo sería ese cociente notable? sería este sería así ¿no? sería el cuadrado es un término ¿no? y cuando es todo más cuando es todo más en un cociente notable sería menos uno sobre la misma base la misma base la misma base sería que sería el salado menos y ahora sí ¿no? ahora sí ahora sí sale ese de arriba ahora sí va a salir porque los cocientes notables son ya ahí no tienen exponentes disculpen coeficientes no tienen ¿ya? es de esa forma pero acá tiene que ir un número acá también elevado ¿no? acá no hay nada acá tampoco ¿qué sería acá? ¿qué número sería acá? ¿cuándo te sale 19? ¿cuándo? acá es uno y acá ¿qué número serían? ¿qué exponentes? ¿sería 20 o no? ahora sí ¿no? a ver vamos a darle vamos a poner la forma la forma a ver miren tienen x elevada a la n menos y elevado a la n sobre x menos y y esto sería acuérdate que es x a la n menos uno más x a la n menos dos por y ¿te das cuenta? y así es decir más x a la n menos tres y al cuadrado más exclusivamente hasta x por y a la n menos dos más y a la n menos menos uno ¿no es cierto? así ¿ya? es eso es el día arriba ¿no? es el día ¿ya? listo entonces seguimos 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 era era un cociente notable ya nuestra gente gente era un cociente notable vamos cambiar de común era un cociente notable ¿no? no es un binomio de newton porque acuérdate que un binomio de newton tiene coeficientes tiene combinaciones acá no hay nada acá no hay coeficiente no hay ningún coeficiente es un producto es un cociente notable ya ahora el otro a ver el otro acá no hay ningún problema ¿no? el otro también es un cociente notable acá sería x cuadrado x sexta más uno por este igualito ¿no? sería nueve sería x cuadrado menos menos uno ¿a qué exponente le voy a elevar? ¿a qué exponente le voy a elevar? le voy a elevar y es nueve nueve es como es menos uno ¿qué sería? sería diez uno más ahí está ahora sí ya está ya está ya está así sería aplico mira acá se va a cancelar acá se cancela se cancela estemos por medios esto se cancela igual igual nos va a quedar a ver veinte por dos vale menos uno a la veinte uno x a la sexta x a la veinte menos uno ¿ya? ¿está bien? ahí hay una diferencia una diferencia de cuadrados ¿no? ¿dónde? arriba pues arriba arriba sería x a la veinte más uno por x a la veinte menos uno acá miren acá va a haber este acá va a haber residuo falso que da miedo ¿no? porque estoy simplificando mira estoy simplificando acá también otra vez estoy simplificando no es el residuo original que va a quedar ¿no? es el residuo como me está viendo el residuo falso no hay ningún problema no hay ningún problema ¿me explico? mira sale acá sale acá ¿qué me va a quedar? ahora queda x a la veinte aquí arriba más uno sobre quizá la sexta más uno muy bien como me está viendo el residuo y va a ser falso este simplemente lo que voy a hacer yo este y y ahí tiene sentido que dice mínimo ¿por qué? ¿por qué mínimo? porque yo ya no estoy multiplicando ¿no? cuando estoy multiplicando de repente el residuo aumenta ¿no? ¿ya? y más seguro que sí pero estoy dividiendo ¿no? estoy simplificando si te das cuenta estoy que simplifico pero eso es un residuo falso ¿ya? ahora ¿qué voy a hacer para conseguir el residuo? acá más rápido voy a de repente verme el resto ¿no? y acá este x a la sexta es igual a menos igual a cero ya está igual a cero x más uno igual a cero y acá voy a tener x a la sexta es igual a cuánto? a menos y eso lo voy a voy a a reemplazar x a la veinte ¿ya? más uno sería x a la veinte que es en función de seis sería seis por tres dieciocho por x al cuadrado menos uno x a la seis es menos uno ya menos uno al cubo por x al cuadrado ¿está bien? ¿ya? estoy reemplazando arriba acá sería más ¿no? más uno ¿ya? más acá menos uno al cubo es negativo sería uno más negativo negativo acá uno más menos x al cuadrado esa sería mi respuesta ¿ya? mi residuo ¿ya? sería mi residuo ahí está está con fusión de variables uno menos x al cuadrado sería la ¿ya? sería la así ¿ya? sería la bueno este no sé si habrá yo creo que ahí ya no vamos a quedar ya no ya no vamos a quedar ya no llegamos ¿ya? pero no no Gracias.